Música Me decían que a la Jumao le salían palabras dulces El perro de la Julia Colombiana en México Sonido Nancy Música Yo me quise emborrachar, pues decían que bien borracho Mejor podía enamorar Y para las mujeres, y para las mujeres Uno siempre era el muchacho Música Entonces, sírvame media Pa' emborracharme Pa' emborracharme El perro de la Julia Colombiana en México Sonido Nancy Música Música Me decían que a la Jumao le salían palabras dulces Me ajumé con anisado Y en la Juma, y en la Juma yo encontré palabras dulces Música Entonces, sírvame media Pa' emborracharme Pa' emborracharme Entonces, sírvame media Pa' emborracharme Pa' emborracharme Con esas palabras dulces Yo fui donde una muchacha Y arrodillado me puse Y le dije así Y le dije así Sonido Nancy Azúcar Panela En la Jumao, y en la Jumao le salían palabras dulces Me ajumé con anisado Y en la Juma, y en la Juma yo encontré palabras dulces Entonces, sírvame media Pa' emborracharme Pa' emborracharme Sonido Nancy En la Jumao, y en la Jumao le salían palabras dulces Yo fui donde una muchacha Yo fui donde una muchacha y arrodillado me puse Y le dije así Y le dije así Azúcar, panela, confite, arequite, dulce leche ¡ archaea! ¡Oh creo que está linda! ¡ GoProun! Solo dando ¡ emotivo ya sé ¡Qué tadpe Fresnete! ¡Táfate, bárbaro! ¡Qué tadpe Fresnete! ¡Este难é! ¡Qué tadpe�� me puse! ¡Oh y te pasa, bárbaro! ¡Vá cansado! Gracias.